hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es dragon tomba 2 y hoy estamos aquí en nuestra casa y vamos a ir a una zona hemos terminado si os acordáis la misión de la primera misión de limpiarla de enemigos de trasgos y de saurios o no sé qué y honor era algo así y ahora vamos a dirigirnos a abril este es amiguité pero aquí de gracia esto es una misión bermudo tenemos aquí esta es una misión que nos ha asaltado no sé si fue en el último capítulo siguiente que nos perseguía este vale vale estoy atrapado como una rata en una jaula esta dicen es tanto inteligente como veloz quien eres una especie de gente aquí hay gente que no quiere que te muevas libremente mi deber es informar de tus movimientos pero este trabajo ha llegado a su fin puesto que me has descubierto claro claro y colega me dejarás ir ya no tengo ningún motivo por para molestarte más negarse o exigir una compensación vamos a negarnos no entiendo acabemos con esto de una vez capullo un agente secreto eh pues toma toma gente oh bien que ha pasado alto ahí mierda la hemos liado vale vale lo más probable es que éste se trate de un agente enviado desde batal os ruego que dejéis que nos ocupemos del resto vale 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 antes de que la llegada en la semana llegue a su fin os suplico que esperéis hasta entonces vale que nos va le van a interrogar ahí le tienen vale vale la sombra de la dicen espero unos días vale estaba por ahí exactamente y todo podrió todo podrió ahora me va a preguntarle ah que bonito vale pues ahí te pudras vale pues nada misión cumplida esto era una parte de las misiones que había ahí que estaba por ver vale o sea que aquí está el ese vale hecho pues estamos aquí cerquita vamos a ir a a Melve porque haciendo la primera misión debemos ir a visitarla de vez en cuando también así que nada vamos a ir vamos a visitar Melve de vez en cuando ver que tal está nuestra salvadora Enrica Ulrica si 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 vale ve yendo ve yendo vamos a ver a Ulrica que tal la va y todo eso que nunca sobra nos atacan ya está ya está ya pasó ya pasó venga no ha sido nada hostia perdón perdón le ha pegado un sopapo ese sin querer este es grande eh joder joder chaval ya pasó ya pasó venga vámonos me ha pegado aún un guamazo sin querer pero no no ha muerto tampoco es plan de matar a nadie qué ha pasado qué ha pasado qué ha pasado oh un dragón vale este es un evento importante importante mira ahí está Ulrica vámonos loco cuidado que es durete sobre todo nosotros que estamos empezando vale vale a ver si puedo en el momento me deja deshacer nada vale ahora es que quiero utilizar movidas saltar aquí de todo un poco venga un poquito ahí lee lee cuidado venga otro no sé si le hemos hecho algo venga vamos a soltarle aquí de tú un poco rayos rayos y centellas no sé si le hace algo pero bueno por soltar todas las mierdas que tengamos venga un poquito de hielo bueno chaval venga otro poco así porque hay que dejarle un poco mocos vale le hacemos pupita ataque y daño desde rayos vale cuando sí cuando se cae no puede conteres a los rayos que se ratifican nos puede hacer pupa a nosotros vale contamos con ello vale nos quedan cosas por sufrir del tratamiento durante un tiempo bueno nos podemos tomar estas pócimas que nunca sobran nos tomamos así vamos bien y utilizamos el rayo vale cuidado 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 ay mierda vale a la postura a la postura a la postura dale a la postura a la postura aquí cuidado cuidado que tiene un ataque un poco bruto vale cuidado que nos echa que nos echa de todo el desgraciado arriba arriba rayitos aquí a la postura a la postura ahí ahí que la haga pupa toma postura baja baja puestula 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 vale cuidado puestula le hemos hecho pupita le tenemos un poco medio mermado mira aquí la postura uh hay un tío ahí que pone escudo y todo cuidado puestula puestula bien bien bueno bueno le tenemos medio el mermado corre ahora a las pústulas a las pústulas búscale las pústulas estamos dejando finitos eh cuidado mira se están regenerando las pústulas toma postula cuidado oh ha tirado a mi pobrecita vale curamos curamos de nada se ha ido ostras oh y os ha rastandor muéstrate Ulrika de determinación ha sido la lección de determinación de algún modo sabía que vendrías os lo agradezco ser claro que sí hombre todo está preocupado por ti de nada vale vale nos ha salido calamidad tal otra misión y hablamos con este buen hombre que es el que ponía el escudo vale este es un cazador de dragones dice que no era no era este no era el dragón sino una mala imitación no me extraño que me sienta tan vacío le preguntamos su nombre sigurd y tú eres el actor adison espero que no sigas el mismo camino que yo vale vamos a esa forma de luchar es un estilo propio es como una mezcla de técnicas perfeccionadas con el único propósito de matar al dragón ahí lo tenemos hemos desbloqueado el duelista místico ahora podemos hacernos con él adquirirlo lo que queramos o sea ya este va a ser nuestro futuro maestro cuando cuando nos lo encontremos más veces va a ser nuestro maestro vale vamos a ir ya que estamos al a la aldea ya que tenemos la la esta la la nueva vocación o sea que me gusta mal porque Ulrika bueno no sé si estará por aquí la podemos hablar con ella bueno vamos a ver lo del tema de la vocación esta nueva creo que aquí aquí se podía de hecho podemos positar algún objeto si vamos a soltar por ejemplo este metal que hemos conseguido este cristal de dracónico dracónido que es para cosas de cancelado vale y tenemos el el gremio vocacional adquirir vocación tenemos estas dos que era por conseguir las armas las tenemos desbloqueadas y tenemos ahora que podemos desbloquear el duelista místico o sea así que si queremos podemos hacernos duelista místico ya o sea podemos desbloquearla ¿quieres cambiar esta vocación? de momento no pero la ya la podemos desbloquear cuando queramos vale que no está nada mal por un lado ah vale tenemos exactamente tenemos el equipo vale por haberlo por haberlo desbloqueado vamos a depositar tenemos este arma y este ¡oh! que pedazo pedazo pepino ¿no? me cago la leche vale pues lo guardamos capucha las chaquetas que son son pesadas ya habéis visto 3 kilos en comparación con este la chaqueta de esgrima y los botas de napa vale ya no haremos con el equipo bien pero de momento prefería hacerlo así prefiero hacerlo así ya vamos viendo pero ahí está el equipo ya habéis visto cómo se consigue tenéis que hacer la primera la misión esta que nos pide Brandt una de las primeras misiones que es limpiar el campamento y y luego pues pues el o sea ya habéis visto o sea si nos vamos aquí a misiones las las completadas sangre y honor cuando completemos sangre y honor os venís a Melve y os vais a encontrar con el con el dragón este que nos leáis a vos y ya está o sea y ya lo tenéis perfecto vale ¿qué más hacemos? a ver misiones por aquí en este momento ya que tenemos aquí cerca tenemos otra calamidad mala venida aquí podemos me he sufrido ya dos veces la tarde del dragón sus agentes sin duda ayuda vale aquí podemos visitar vamos a activarla por ejemplo y hablamos simplemente con con esta con ¿cómo se llama? coño Ulrika aquí está Ulrika claro que sí vale no sé si tengo ponemos aquí no sé si tengo que ir a hablar con ella o o hablar con el jefazo voy a ver si está por aquí el Lenny o el Lemar o como se llama está por aquí voy a verle vamos a hablar con Lemar o Lemar pero yo creo que la cosa es hablar con con ella vamos a hablar con este hombre primero que le he visto en una por aquí aquí está que nos va a decir oh gracias 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 saludamos vale vale una firme resolución arraigada en mi corazón no estoy en mi plenitud como luchador pero te voy a poder enseñar y si vale eres tú ves como hemos sido fieles y hemos ayudado aquí todo lo que me sea a través de las prisiones que nos ha pedido vamos alegra el día de este viejo código de soldado nos ha dado vale esto es si fuéramos luchador tendríamos ya la clase vale de nada o sea si fuéramos luchador tendríamos ya lo que es la especialización según creo si no me equivoco veis tomo de detalle una habilidad excepcional para luchadores úsalo para aprender furia tumultuosa el peor principal también recibirá el efecto si nosotros lo que sabemos o sea nosotros cuando cambiemos de de esto de de vocación pues la la habilidad excepcional la tendremos también o sea que nada mal lo que ahora mismo no sé si la puedo usar y cuando cambie de vocación ya la tendré aprendida imagino que sí pero bueno de todos modos podemos guardarla en el almacén y ya está vale o sea esto es una especialización ya hemos conseguido la especialización de de él aquí está otra vez vamos a hablar con ella aquí vale no 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 y este tipo ya que estamos por aquí cerca no se ha ido este tipo es el que nos va a enseñar cuando hablamos con él varias veces Sigurd Sigurd no va a enseñar también la especialización vale ya bueno otra vez vale gracias pues Sigurd no va a enseñar sí 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 vale 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 perfecto pues este Sigurd nos va a enseñar luego la especialización cuando le volvamos a ver que nos la encontraremos más adelante de hecho supuestamente cuando rehagan la aldea esta calle allá abajo que salvamos los los de los esta de aquí los Harvey cuando la reconstruyan que hay que esperar unos días y visitarla cuando reconstruyan Harvey Sigurd va a ir allí a vivir tiene tiene una casa vale vamos a ir ahora aquí a ver si si no pues no pasa nada si no está aquí la Ulrica ya venimos otro día a verla porque no ha venido aquí todavía vale pues nada vamos a seguir con nuestro con nuestra rutina ya tenemos la la misión está hecha cosa que no está nada mal hemos conseguido nueva vocación o sea que nada mal vale se tienen que recuperar ahora del ataque del dragón ahí los pobrecicos ya la visitaremos más tranquilamente y vamos a continuar con a ver Ulrica hija mía no que tú sigas aquí a lo tuyo vale nada todo lo tuyo vale misión completada nos vamos a ir otra vez a a a a la capital a perdón 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 Nos vamos a Belmond Y ahora a ver ya que se cuece por allí Toma Gustavo Ve yendo Alma de cántaro Pues ya tenemos Varias vocaciones desbloqueadas O sea, no está nada mal Tampoco es obligatorio Vamos, pienso yo Llegar al máximo de todas las vocaciones Podemos cambiar cuando queramos O sea, en eso no hay problema Vale, a ver Misiones que tenemos por aquí En curso Aquí ya tenemos que visitarla De vez en cuando La sombra de la Disney igual Espera unos días Aquí podemos ir Sobre los dinosaurios Podríamos, aunque pone espera unos días No sé si ya se puede O podemos ir ya Podríamos acercarnos Y luego el enfrentamiento Bueno, estos dos igual También se pueden Entra en el palacio Por la puerta trasera Entre media noche Y el amanecer Vale, hay que entrar aquí un poquito A hurtadillas Pero claro Aquí pasa igual Si vamos por la noche Pasa como en el primer juego Si te ves los soldados Nos arrestan Entonces aquí tendré que averiguar Muy bien Como se hace Así que podemos ir a Harvey Por ejemplo Y ver como va el rollete allí ¿Y si le hiciéramos una visita? Sí, sí, sí Os guiaré a este Bueno La vanguardia es tuya Llega Pero espérate un momento Vamos primero Ya que estamos medio Rebolillos ¿Qué tarea hay por aquí? Hija mía Vale Lo que vamos a hacer es dormir Para recuperar La vida que tenemos Aquí Como hemos estado aquí Un poquito En plan guamazos Vamos a descansar ya En nuestra posada Has dejado cosas aquí Ah, de Ulrika Tenía el sentimiento De que no te encontraría Hoy aquí Y aún así Decidí salir En tu búsqueda Aunque ahora me siento Como una tonta No me arrepiento De haber venido Después de todo Es una oportunidad Para entregarte Este paquete Espero que te sea De ayuda En tus viajes Cuídate Arisen Y que esta carta Te encuentre con buena salud Ulrika Gracias Oh Una piedra transportadora Bueno, pues nos va a venir bien Nos va a venir bien Sobre todo Para viajar Al sitio Ese Que está un pelín lejos Hombre, no está muy lejos Pero Vamos a dormir Descansamos hasta mañana Pues a sobar Se ha dicho Descansamos Y nos vamos para allá Echamos un vistazo A ver cómo está el rollo Allí Tiempo ha pasado Tiempo ha pasado La verdad Es que no sé si Tu piel ha regresado Ah, mira Se ha ido Con peñita Vale Nunca había La cartera De este arise Nunca había luz del sol Fue bastante duro Acompañándonos Casi Todas las noches Acapamos casi todas las noches Fue una aventura singular No sé qué más puedo decir Bueno Pues ala Muy bien Tenemos punto De falla Recibido 102 Vale Perfecto Nos ha dado una plantita Bueno Pues nos vale la plantita Completada Pues sí Vamos a meterle Otra de Incignio de peón Que esto no sé Si Ganar incignias de peón O adquirirse Estos objetos Venga Vamos a seguir Con el rollo este De los peones Eliminador de ogro Remendón De cíclope Ah Podemos matar a ogros Y cíclope Ah Qué guapo Le metemos aquí Un rollo de ogro Ahora Antes te damos Solo una insignia Venga Vamos a dar Toma Y Qué le vamos a dar Oro Objeto Ah Objeto Por aquí Una carne añeja Así para que Tenga y para cocinar bien Toma chaval Para ti Una carne añeja Confirmamos Locha de añeja La bestia Así El que Contrate A nuestro Peón No me saqué El viaje Que he tenido Me apuesto Que mis horizontes Son más amplios Que nunca Vale Chavalote Es de día Vale Estamos recuperados Tenemos toda la vida Pues vamos a usar Una de las piedras De estas Que tenemos De De Teletransporte Tengo que tener Ah Espérate Tengo que guardar El Perdón Un momentito Voy a guardar La especialización Esta Porque como de momento No somos Vamos a guardar No somos Luchadores Código de soldado Lo guardamos Ahí A buen recaudo Perfecto Tenemos el código Este Y Otra cosa Si Si no me equivoco Estos Exacto El pescado Este Podemos hacer Aceite De linterna ¿Veis? Con cualquier otra cosa Que esté medio podrida Podemos hacer aceite de linterna Por si Os falta O sea Que todo el pescado Que encontréis por ahí Ya no Porque nos falta otra movida Que esté medio pocha ¿Veis? Pero bueno Está bien Por un lado Porque así hacemos aceite de linterna Que muchas veces Nos quedamos sin él Venga Vámonos Vámonos ya Vamos a hacer un teletransportín Ya que nos lo ha regalado Ulrika La piedra esta No, no, no Abunda, no abunda Pero bueno A la aldea de Harvey Claro que sí Que ahí echamos un vistazo A ver cómo está esta piñita Y así vemos cómo Cómo es la imagen Sí Parecida Al Al primer juego Muy chulo Hacemos una evaluación Hemos llegado Ah, mira Aquí está el amigo chalao Pues todo lo que digo es verdad Deberían dejarme en paz Vale, dice lo mismo Entonces que me crees ¿Verdad? Movidos por ellos Este es un Esos que me llaman loco Deberían dejarme en paz Vale, chaval Tú siga allá lo tuyo Tienes toda la razón del mundo Vale, tiene cosas No Pues nada Vamos a ver Vamos a hablar Con nuestra Nuestra gente Oscuro está por aquí La verdad Hay un comerciante ahí también Oh, qué bien Amigo ¿Qué vende? Sí, a ver qué vende Me gusta a mí mirar Vale, remedios Movidas Y kit de Acampada Y una piedra transportadora Bueno, como tengo ya una Esta mujer Vende, vende Tengo dos en el almacén Y todo Vale Igual ¿Pares? No, hoy no hace falta comprar nada Vale Vamos a ver si Hombre, aquí está Sí Se los oye Sí, han vuelto Mírales, ahí están Vale, justo cuando casi todos los aldeanos nos habían llegado Oh, ¿por qué nos tienen que atacar estas bestias a nosotros? ¿Qué haces aquí de brazo con tantos trabajos que hacer? ¿Qué haces aquí de brazo con tantos trabajos que hacer? ¿Quién acabó con los saurios por nosotros? Bien, se están ahí sobando, los desgraciados Espero que nos ayude en este caos Vale Por el carácter Os pido mis disculpas por el carácter del jefe Necesitamos vuestra fuerza Solo podemos contar con vos Eso está hecho A reventar Cabezas Me canso Vamos Vamos, revierta Oh, más copío Oh, congelado Pero a ti sale en la cabeza Bueno, ha muerto Me vale Hay más Reventados Lo hemos dejado Ya veo que no hay más saurios No, no, no Falta saquearlo Sí Os considerar una leyenda De verdad No podemos agradecer ¿Qué pasa? He encontrado Al que ocasiona Todos nuestros problemas ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? Este maldito fénix Se adentró en la cueva En tormenta Pero ha tenido que meter Las narices Donde no le llaman Él es el que inició La El ataque De los dinosaurios De los saurios Perdón Zoran Se llama No pretendía Que pasara nada De esto Pues claro Tenía que hacer Culpa De un feride No hables así Claro ¿Qué vas a decir tú? Y los humanos Tenemos que ir Resolviéndolo todo ¿Estás siendo ridícula? Bah Os pido disculpas Un poco incómodo Así que verdad Muy bien De acuerdo Espero que me vayan A visitarnos pronto Sí porque no tenía Arreglado todavía Las chiringuitos Vale A ver Este es el que ha liado Vamos a hablar con él Estáis perdiendo el tiempo No, no Estáis perdiendo el tiempo Bueno Pues no nos quiere Vale Vale Se nos ha activado la otra Como son automáticos Vamos a sacar a los Dosaurios estos Donde sí están Todavía Ha desaparecido Bueno No están Deben recordar Son todos muy urgentes Vale Entonces Bueno Esta mujer Ya la hemos visto Vale Vamos a sacar esto Oh Dinerito Ramajada Vale Lo que Podemos hacer Bueno Hablar de la De un Ventormenta O algo así A ver Si aparece en el mapa De la cueva Mentorventa O algo así Pero Viejo No sé qué Antiguo faro Ames el general De charler Mira Es aquí Una casa Una tienda O algo Pero claro Pero esto está todavía Roto Aquí es donde Esta cabaña costera Aquí es donde Va a venir El El duelista Místico A vivir Y aquí Creo que no No está No hay nada No hay nada ahora Pero habrá Cuando lo reconstruyan ¿Será este el dueño? Es charler Es que puede ayudarte Ah bueno Si que tiene Cosas Bueno ¿Qué vendes? Mira Otra piedra transportadora Oye Si que vende Cosillas Cosas de Comer Mira Me hace descuentos Cuando están En amarillo Es que son Descuentos Piedra Flechas Armas Y bastones Muy bien Y de equipo Polainas Saunes Saunes de minero Estanada Y botas de velocista Y mantos Vale Visto Amigo Bueno Hablar un poco La pasión Esa es la clave Vale Chaval Si me encantaría Cuando tenga esto Mejor Arreglado Ya vendremos Cuando Este el pueblo En condiciones Vale Pues misión Completada Hay que Hay que venir aquí Más veces Así que nada Ya Ya vendremos Vale Tuve pillando cosas De que si Vale Ahí no hay cofre Ni nada Vale Pues Vamos a continuar Se ha cagado El amigo Tranquilo hombre Está Tanto controlado No sé Que hora será Del día Ah bueno Es porque está nublado Digo Esto es todo Muy oscuro Vale Aquí salimos Esto ya lo vamos a quitar Borramos todos los marcadores Vale Estamos por aquí Ya hemos pasado eso Mina de trevo Había una mina Que había mencionado Mira Aquí está la mina de trevo Porque ya Vale Mina de trevo No sé Había una cueva Por ahí Que había mencionado El tío Pero yo creo que ya Era donde Hemos ido a salvar A los pobres soldadetes Vale Pues nos vamos No No estamos Perdidos Estamos dando Un pirulillo Por ejemplo Ahí 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 no hemos ido Esto también Lo van a Lo reconstruirán Supongo Ostras Otro dragón Pues No va a ser Momento Para luchar Con otro Dragocete Ya te digo Yo Pero Mírale Ahí está No es por nada Pero a ver Para morir No tenemos todavía Poder Si fuéramos En plan duelista Sí Pero Así como estamos Se puede intentar Pero va a ser Un Un Fracaso Nunca hayamos en una parte Si no hacemos Más que descansar Vale Eso está bien Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a intentarlo Hacemos un guardado Y si morimos Pues Aparecemos aquí Espero Puede que se nos mueran Todos los peones Pues puede ser Pero bueno Pondremos a prueba Porque cuando luchamos Contra dragones Es cuando también Podemos tener El El problema Que se Que se Contagien Con la Con 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 eso que dicen La enfermedad De los peones Con la enfermedad De los peones ¿Sabes lo que os digo? Oh Este Tiene ya Son palabras Mayores Arriba Mira Ya se ha cargado A un peón Mío No le hacemos Ni nada No le hacemos Una mierda Vale Vale Vamos a ir salvando La penita No Cura 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 Ya Tiene un Conjón De vida Suelta 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 Revivimos No Creo que me ha matado De una leche Por eso digo que Que ya habéis visto Que no es momento Volvemos al punto de guardado Nos ha dejado Vamos así Como el que no quiera Cosa Hay rumores de una Aldea misteriosa En el extremo Oriental De Bermond Habrá que visitarlas Creo que es la primera vez Que morimos así O Vale Vale Vamos a ir Vamos a irnos Vale Ahora si que podemos Descansar aquí Vamos a hacer una limpia Primero por aquí Por si hubiera enemiguetes Para que no nos ataquen Por la noche Que es lo suyo Aquí no se si hay algo O ya lo habremos pillado Si puede ser que Hayamos pillado ya Cosas Vale Por aquí dice que hay mineral Voy 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 Pero no lo veo No se porque aparece Vale Vamos a matar aquí A ver si hubiera enemigos Y así aquí Solvamos un poco Para que no nos ataquen Fuego 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 Mira la ha congelado Y yo también Vale Tutoriales de congelación Sí, sí, sí Es normal Toma chaval Toma chaval Oh, que Mamporro La ha pegado Parte cráneo Cuidado que se ha despertado este Espérate Espérate Bueno, bueno Espectacular Como si no Impresionante Vale Ahí hay otro Ah, estoy luchando con un peón Espérate amigo Quédate salvo Bueno, bueno Persefore está Que se sale Muy bien Muy bien Hemos hecho limpia Muy bien Pesorilla Mira, la pesorilla Cuando se estropea Podemos luego hacer Ehhh ¿Cómo se dice? Luego aceite Para las linternas Estas nuestras Mira Escombros Recolectamos Aquí un poco Las escombros Sí Sí, sí, sí Vale, por aquí Hay una Beta de estas De metales Pero no la veo No sé por qué Me aparece aquí Que hay Bueno, de hecho Me voy a llevar esto Estará bajo el agua Pero No sé Llama de No sé cuántos Me aparece aquí Como si estuviera por aquí Bueno, bueno Tampoco me voy a preocupar Venga, vámonos Está espectacular Lo que viene siendo El entorno Impresionante Vale, vamos a ver Si descansamos Algo de Crafteo En este sentido Mira A ver si podemos Creo que voy a poder Hacer otro Mira Más 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 aceite Vale Que luego Nos hace falta Y con esto Con el pescado seco Hacemos Estas cosas Que nos dan Un tope de salud Pues fenomenal Vale Vamos a acampar Montamos Campamento Venga Tenemos nada más Que modestos Pues venga Y a ver si Podemos cocinar Hombre, sí Podemos Podemos O no No sé No sé Qué diferencia hay No sé Depende yo creo Que del tipo De campamento No podemos cocinar Aquí Bueno, pues nada Vale Echamos Ahí unos cuantos Bueno Descansamos Disfrutamos De las vistas Echamos Ahí Leña Al fuego Que no se diga Vale Toma Leña Ahí Que guay Salen así Diferentes visiones Bueno Vamos a Descansar Y así ya Yo creo que Depende De la Ubicación No me hagáis Mucho caso Se puede Poner un Campamento U otro Vale Ya está Ya hemos Echado bastante Dormimos Y nos vamos Hasta la mañana Por recuperar Algo de vida También Con toda la vida Vale Bien Parece que no nos han atacado Vale Estamos a tope Ahora Vamos a darle A Violet Que no tenía Me parece que no tenía Una de estas De aceite Porque si no No se le enciende El cacharro Claro Es lógico La pobrecita Vale Y Vamos a regresar Poder utilizar otro cristal De eso Pero es que tampoco Es plan De utilizar Tantos cristalitos Y Vamos a regresar A Bermond Es que por aquí Sé que hay Otra ciudad O así Así me lo parece Pero Claro También es un plan Jugársela Venga Vámonos a Bermond Creo que por aquí Era más rápido Luego tampoco se tarda tanto Si vamos a darle Talento a lebrisca Sin entretenernos mucho Sí, sí, sí Claro Qué porras Que hay de malo Vamos que nos vamos Lo que pasa Espérate Porque por aquí No, espera Mapa, mapa Sí, por aquí Se llega antes Vale Por aquí se llega antes Ostras Este es diferente Este es más duro Vamos Es como de piedra Mira Si no le das Si le dejas panza arriba Un saurio Diferente Bien jugado Sí, señor Lister Ah, esta mujer Estaba luchando Contra No, gracias De verdad Muy bien Te agradezco Ahí el combate No, no No ha soltado nada El bicho Joder Chaval Parecía que se podía Hola, chaval Me llevo Vale Vale Pues nada Vamos a seguir Ahora por el hueco Este Le van a dejar A aquel bicho Niña Llévatele Pone como si le pudiera Saquear Pero no No le puedo Vale Camino a seguir Sería Va a ver Todo el resto Todo el resto La verdad es que No tiene No tiene Mucha pérdida Y luego aquí Yo creo que me puedo Desviar luego De ahí al Vale Me voy a pedir Aquí una marca Ah, sí Y así ya Pongo otra aquí Aunque bueno Ya más o menos Se ve El camino Vamos, chavales Respaunea a los enemigos Es lo único Así malo Vale Vale Eso sí Tampoco me quiero Entretener mucho Derecho, chavales Oh Los bichos Volan ¿Veis? Es que Lo que son muy duros Pero sí que me gustaría Pillar Algo Mira que duros son Que no Así puedo utilizarle El parte del cráneo O desestabilizarle Ahora Que está Paso arriba Corre Ahí va Vale Hay que dejarlo Paso arriba O congelado Congelado Sí Vale Ya se ha descongelado Otra vez Congelado Oh, chaval Corre, corre Morido Morido Ah, mira Yo sé que tiene cosas A ver Qué tiene Escama de cascabel Vale Vale Le hemos partido la cola Vale Lo que no hay Ya Es Es El ogro Yo creo El ogro Ya no está Hostia Mira Lo hemos saltado En la pared De que sí, chaval Vale, vamos a continuar Que si no se nos lía aquí la cosa A ver la... Esto que pesa un cojón y medio Calla, que combinamos Esto también Con el roborante frutal Ah, la leche, no lo sabía yo A ver, que podemos crear Has quedado roborante exquisito Bueno, chaval Vale, muy bien, ve que hemos probado Roborante exquisito Cuidado Grajea con pasmosas propiedades medicinales Su receta es un secreto muy bien guardado Restaura una asombrosa cantidad de salud y energía Ah, muy bien Fíjate todo lo que pesa es lo que se queda Vale Lo tendremos en cuenta Mira, vamos a sacar esto aquí Monedas que nunca sobran Claro, de la pellita que se ha cargado Vamos a ir saqueando aquí todo esto Mira, un... Un hechizo Nada mal Otra... Oh, me... Shhh Eh Vale, pues ya sabes Todas las colas de bichos estos Oye, muy bien, eh Venga, más, más Aquí hay un montón de hechizos Mira, hace teleterna Muy bien Pierde fiera Pues oye, bien Aquí por si Si estamos por el atajo Esto es un atajo Oh Espérate amigo Uy Uy Bien hecho Loco Bueno, ahora las colas estas de dinosaurio Que también valen para... Para la creación de cosas Vale, aquí hemos ido a un punto Porque ya hemos estado yo creo en este punto Si no me equivoco Si a que hemos venido ya ¿Os acordáis? Si, si, si Bueno, podemos pillar las plantas estas otra vez Que han respawneado Que también balean para el tema de creación Esto es como el primer juego Que también respawneaban estas cosas No las llevamos todas Vale Y aquí había un cofre Que ya le hemos abierto Pues ya está Sigamos Oh, no tenemos que cuidar un pelín Ay, dale Yesca Muy bien Vamos chicas Dale Yesquita Vale Vamos a seguir Que si estamos cerquita Que guay la musiquita Cuando suena Mira, ya hay más Más Ya hay un cofre ahí Ostras, este no No lo hemos llevado ¿Cómo llegamos a ese cofre? Oh, chaval Que curiosidad Curiosidad Se puede, seguro Pero desde aquí no, claro Estoy mirando A ver, un momento Vamos a hacer una cosa Que quizás se pueda conseguir Llegar al cofre Primero lo voy a marcar Por si acaso Digamos que está por aquí Porque hay una forma de subir A la zona esa Alta Por aquí Por donde estaba la casucha esa Por Por Ya el gusto De explorar Vale Por aquí He subido yo Antes Aquí Eso es Subimos aquí Pero Sube, sube Ahí Eso es Sube ahí Subimos aquí Vale Desde aquí podemos subir ahí arriba Ahí va Casi Puede ser que estamos muy pesados No Estamos peso medio Bueno, no pasa nada Vamos a ver si podemos Reducir el peso Vale A ver si ahora consigo Es decir A ver si ahora consigo llegar Chaval Que Va a ser que No quiere Que faena Ahora ¿Veis como sé que se podía? Vale Ahora La cosa es A ver si localizo Cómo seguir Subir por ahí Si Si puedo Vale Esto está más Más alto De lo que esperaba Vale No se puede Yo creo No Qué lástima Porque está por ahí detrás Bueno Pues nada Vamos por aquí ya Ya que He conseguido subir Por si hubiera algo Que merezca la pena Ese es el cofrezuelo Oh Calla Calla Que lo hemos hecho bien Bien Lo Strakidaki Strakidaki Que estoy A ver si Llego ahí Eh He llegado Abre Abre Le oigo Le oigo Oh Moneritas Pillo Eh Cuidado No, no, no Pero qué haces Uh Mierda No Me cago En la madre Que la parió Bueno chaval Si no me he caído Buah Chaval Bueno Pues matamos a estos Qué pena Uf Uf Estos son duretes Ostras Se han cargado A dos Vale Esta fuera Vale Vale Oh He conseguido subir No Voy A salvaros Salva Salva Vale Hemos salvado El otro Bueno Para que se podía subir Esto que son Duretes De narices Ya estamos aquí Toma Desgraciado Muere Muere Buah Chaval Que destrozo Si Espérate Que pille cosas Buah Jaspe Cuero de duende No sé qué Bueno Hemos hecho Hemos hecho el destrozo Padre Del siglo Aquí Y al final Hemos conseguido Subir aquí Espera Sosiega Sosiega No me quiero caer Ya que hemos llegado aquí A ver por dónde se sale Aquí hay más Más escombros Ah mira Aquí ya he llegado Que hay un cofre abierto Pero no habíamos llegado Por este lado Habíamos llegado por el otro Bueno Bien Así destruimos Los huevos De los De los bichos Estos Mira Esto lo podemos saquear O sea Que sí Que se podía subir Por ahí Sin hacer tanto el capullo Como está haciendo yo Pero bueno Por lo menos Se puede hacer De varias maneras No sé Si aquí Estos huevos Se respawnean No tengo ni idea Pero bueno Imagino que yo Yo creo que sí que Con la escama de sabria Bueno bueno chaval Yo creo que sí que me los cargué Todos los que había Vale Y por aquí ya hemos venido Que era Donde estaba Toda la fiesta Esta que hemos hecho Vale Hay más por ahí Se los oye Más pescado De estos añejos Ahí Mírale Hay otro Los magos Destrozan Hay más Ah vale Esta es la Tirar un rayo Ahí Es que como estamos mojados Nos funden Bueno Podemos quemar A la Esta Experiencia Experiencia Buah chaval Como tiene las flechas Congeladas Bueno Pero que destrozó Pues ala Nos estamos Entreteniendo Un peli Pero bueno Hoy ha sido un día Muy productivo La verdad Cuidado Para allá Donde vas loco Claro Como recolectar Esta Es igual que correr Pues A veces Sin querer Vamos a toda mecha Por aquí Hay gusanos Altarines Cuidado Se han cargado Uno Vale Vale Creo que los huevos Se reproducen Igualmente Así que No No nos vamos Tristiré rompiendo Otro Achuza Me llena De mocos No pasa nada Contábamos Con ello Eso Ve curando La peñita Ah bueno Ahí Vale Vamos a seguir Goblin Empujamos a la peña Lo desestabilizamos Y luego Reventamos Estabilizar y reventar Esa es la idea Desestabilizar Mejor dicho Venga Que nos queda poco Allá hay una edificación Pero claro No se puede No se puede llegar Porque Está en el agua A ver si ¿Quién sabe? En un futuro DLC Puede ser Vamos Que Persephone Sabe llegar Como ya hemos ido Alguna vez Si Ahí están ya Las Piajes A ver Vale Esta zona ya Es más reconocible Mira Otro capullín No duran Ni dos telediarios Vale Venga Vamos a continuar Ya es que Si me pongo A saquear Bueno Esto porque Está aquí Pero ya Nos vamos a ir Tirando para allá De cocción Antioxidante Ya sigue Esa quiere el caminito Esto se puede pillar Corteza de allá Y luego también Hay canela en rama Y todo eso Si, si Venga Tú sabes Tú sabes Oh Ahí hay Egos Ya es que No Contra nosotros Los lobitos Ya van Pero claro Es normal Hemos mejorado Un poco Las habilidades Y tal Es normal Que ya No tenga Mucho que hacer Vale Cuidado Que por aquí A veces Había hasta Goblin Cerquita Luego La maga esta Va a tope Muy bien Tiene unas habilidades Muy buenas Vale Creo que ya Si que Estamos como En zona segura Llegamos a la ciudad Otra vez Por fin Esta es la Es la Niña La niña De la medicina Niña Flora Un día Tendré Una vestimenta Adecuada No se Si No se Si se La niña Ahí está Venga Ahora Claro Que si Hemos llegado Vale Perfecto Reúnete No 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 Vamos a ir A descansar Para que pase Otro día A ver Por aquí Por aquí Está la plaza Dígase Como que esperas Ahí Ven Venga usted Para la señora Está Está un poco Mugrosa la pobrecita Claro Con tanto Tanto aguamazo No se ha limpiado Vale Hija mía A ver si pasa el tiempo Y se te va Los efectos No hemos metido No hemos metido Mucha harina Hora de descansar Manzana podrida Todavía está eso ahí Ah bueno A lo mejor podemos hacer Algo más de De aceite De estos A ver Ya he puesto Combinar Eh no Ah no Era con los pescados Espérate No 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 Era con los peces Estos Mocos No puedo combinar Vale No Se tiene que podrir Un poco más Bueno Esperamos que se pudran Las cosas Aquí abajo Cura Cura Aquí no No he bajado Habrá algo Ya que estamos Aquí cerca Una puerta Qué laberíntico Esto Vale Esto no se puede Por aquí no Como te puedes Meter En todas las puertas Oh Están aquí Cocinando Qué ricura Vale Vale Aquí tenemos La escalera Vale Vamos a subir Pero bueno Así vemos Oh chaval Está curando A la gente Ah vale Aquí es donde Murió Bueno Donde murió Donde Vale Aquí es donde Estaba el mendigo Quería decir Vale Pues ya está Visto Está casi cerca De donde vivimos Nosotros Que laberíntico Vale Pues nada Vámonos A sobar Vámonos A sobar Hoy Que ya hemos cumplido En nuestro cometido Vale Vale Permanece aquí Un montón de tiempo Bueno chicos Vamos a dejar aquí El capítulo Hemos pasado Aventuras Hemos desbloqueado El lancero Místico Este El dualista Místico O sea Que no está nada mal Y ya le iremos Tocando Un tiento A ver Que tal Va Pues nada chicos Lo dicho Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ha sido un placer Como siempre Compartidlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones